Orientación de Luz presente siempre contigo. Este tema lo voy a tratar a petición de muchos padres. Y ayer, como coincidencia, en el periódico de circulación nacional, Listín Diario, colocaba un título Psicólogos están muy preocupados por la violencia en las escuelas públicas. Voy a leer parte de esta información. Como preámbulo del tema, mucha preocupación genera entre los profesionales de la psicología el informe de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación que indica que se registraron al menos, escúchelo bien, 20.120 conflictos violentos entre estudiantes y 1.724 enfrentamientos entre alumnos y docentes desde septiembre del 2022 hasta el pasado mes de abril. De ahí que la presidenta y el expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Abril Arias y Jairo Mercedes, respectivamente, entienden oportuno que el currículo escolar incluya como asignatura el manejo de las emociones, que se contraten trabajadores sociales que acudan a los hogares y que se incremente el número de psicólogos en las escuelas a la razón de uno por cada 100 estudiantes. Pero esa estadística no se queda ahí, aquí hay preocupación, escuche bien. El informe del Ministerio de Educación señala que en dicho periodo ocurrieron 297 hechos violentos entre alumnos y personal de apoyo y o administrativo, mientras que entre profesores y familiares de estudiantes sucedieron 322 conflictos y de docente a docente, escuche bien, fueron 177 hechos violentos. Estas estadísticas que son reales y otras que tal vez no salieron, ya deben encender la alarma en República Dominicana para que del Ministerio de Educación, para que otros funcionarios despierten en la ejecución de planes y proyectos que no sean en teoría, pero tampoco paño tibio. Me toca visitar muchos recintos escolares, dando charlas, ¿verdad?, de orientación a los jóvenes, usted lo ha visto en parte de mis redes, y es preocupante el grado de indisciplina que existe entre los estudiantes. No es posible que el profesor no tenga la potestad, ¿verdad?, acorde a las reglas y las normas y los preceptos establecidos en ese recinto para llamarle con autoridad la atención a ese estudiante que tiene un BAPER. Sí, BAPER en nuestras escuelas, lo he comprobado, yo siempre lo he dicho, yo no teorizo, el que quiera lo comprobamos, pero no solamente BAPER. El estudiante con el pantalón debajo, el estudiante, Gio, ¿cómo se llama? Ese tipo de calzado que utilizan los médicos, CRO, escúcheme, en CRO y media, y me hace trasladarme a mí, a mis tiempos en el LUFE, donde yo me siento orgulloso de mencionar a la directora en ese momento, Dávida Mata, la profesora Patria, Eneida, Félix Castillo, y otros, si usted estudió en el LUFE, entre 1990 y 2000, y otros que permanecieron después del 2000. Y esa irreverencia y ese irrespeto del alumno del profesor es inconcebible. El alumno pelea con otro alumno, no, no se puede enviar la casa, Mario, porque eso le afecta, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero que le afecta a qué? Entonces, no es posible que el alumno que peleó con el otro que lo golpeó no vaya a terapia psicológica, no tenga una sanción correspondiente y vaya allí o al día siguiente igualito como nada pasó. El estudiante ofendió al profesor con una palabrota de este tamaño así y de que no va a pasar nada. El padre va y agrede al profesor, el profesor tiene que defenderse, o esta estadística entre profesor y profesor. Entonces, yo me imagino, si esto está sucediendo donde se está llamado a formar en valores para la vida, para el crecimiento, ¿verdad?, de ese joven, para su desarrollo físico y emocional. Entonces, si tenemos estos actos de violencia en las escuelas, imagínese lo que viene en los próximos años y es lo que estamos reflejando. Pero no solamente ese pleito empieza en la escuela, sino que se traslada al barrio, al campo, a la urbanización de esos jóvenes y ahí terminan riñas y muertes en las distintas provincias del país, hechos lamentables. Y hay drogas en las escuelas, armas blancas, vape y reverencia. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué presupuesto me habla multimillonario todos los años? Señor, es una tarea de todos, es una tarea de todos. Lo que está sucediendo en las escuelas, ya ha encendido las alarmas de lo que seguirá sucediendo en la sociedad. Debe haber régimen de consecuencia. No, mira, Mario, lo que pasa es que no se puede apartar, Mario. Pero me faltó respeto como producente. No, Gio, y ver escena. El profesor sentado en la silla debajo, el alumno aquí en la mesa, ya no se puede mover. Ah, pero si es indisciplinado, el profesor no le puede llamar la atención porque el estudiante le dice, ah, está bien, profe, usted no va a entrar, pues yo le espero afuera. Pero ¿cómo es posible? Y que el policía escolar no puede hacer nada. Este tema lo estamos tomando, mujeres ligeras. Y es el tema como la migración haitiana, y es el tema como los robos, y es el tema como los ruidos. Y ahorita vamos a ir a un abismo como sociedad. Hay que volver a tomar régimen de consecuencia. Es que no, tiene que ser apartado. Ese es el punto de vista mío de Mario Almonte. Ah, pero usted peleó y tiene que regresar al día siguiente igualito. Más indisciplinado, más fortalecido. Y el padre de ese alumno bate, falta el respeto, agarra por el moño a la profesora, le brinca arriba al profesor, y como que nada ha pasado. Entonces, pregúntese qué vamos a tener como sociedad si estas estadísticas siguen trabajando. Ya vi que hay un plan, una estrategia, lo que no veo muchas sanciones. Así, van a sancionar al docente que intente, ¿verdad?, agredir al alumno, que el profesor no puede tener comunicación directa, si yo lo veo bien en una clase virtual con un alumno, a excepción de que sea grupal. Hay muchas cosas que la veo bien. Y la disciplina, ¿para cuándo? Y el régimen de consecuencia, ¿para cuándo? Para ese alumno. Ah, pero si el alumno no ve un régimen de consecuencia, entonces, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Ay, Mario, que tú mucho ayuda ahora, me decía un profesor con dolor en su corazón. No es como cuando tú estudiaste, Mario, tú no es fácil. Tú no sabes lo que uno pasa. Ya uno puede mandar al alumno a hacer silencio. Pero, ¿cómo que no? Oiga, escuche, que el profesor no puede decir, es, por ejemplo, Gio Hernández, por favor, a silencio. Profesor, ¿a silencio de qué? Venga, tápeme la boca. Así me dijo el profesor. Y que no hay un régimen de consecuencia. No es posible, ministro de Educación. Eso no es posible en este país. Debe volver la firmeza en que se imponga la disciplina. Porque si tú, donde me estás formando para la vida, donde hay un centro de formación, no me tiene un régimen de consecuencia, eso es que se espera en la calle. Entonces, están excluyendo de las escuelas moral y cívica que no se puede hablar mucho de Dios. Ya la filosofía no se trata, esa ciencia de humanidades, ya como que, no, Mario, eso está apartado. Seguiremos teniendo problemas, pero no solamente no está en el currículo de la primaria y secundaria, en la universidad tampoco. Entonces, estamos proformando expertos, ingenieros, médicos, abogados, pero vacío en valores, vacío en virtudes, vacíos en modales. Vamos a pedirle a papá Dios que le dé sabiduría a las autoridades. Vamos a retomar el rumbo de este país. No podemos seguir así en las escuelas, con esa indisciplina y esos actos de violencia. Y se deleitan allí. No es posible que el profesor no tenga la capacidad de apartar dos estudiantes, sean dos féminas o dos varones, ¿verdad?, para pelear, porque también le van a decir a mi profesor y los directores allí, bien, gracias a algunos. Muchos cumplen con el deber y otros cobrando el cheque, porque es un asunto de todos, pero los padres también. Cuando te dicen que tu hijo peleó, ¿qué tú haces? Va y sigue peleando con la otra vecina, va y te trae el profesor o tú también pones de tu parte. Pon de tu parte. Este país y esta sociedad es de todos. Feliz y hermoso día.